El clamor del pueblo de México son los salarios dignos y la consigna de la clase trabajadora en estas últimas fechas no ha sido otra más que la reducción de la jornada laboral que aún sigue atrapada en el Congreso y que ha sido un partido específicamente el señalado como el culpable de detener la iniciativa que desde hace años ya se ha implementado en todo el mundo, inclusive en Latinoamérica. ¿Cuál es el motivo? Se preguntan los mexicanos y las mexicanas. Acompáñenme a ver unos cuantos datos muy curiosos. Ha sido el pueblo de México quien tal cual ha salido a las calles, han bloqueado incluso la Cámara de Diputados y es el partido Acción Nacional el que hasta la fecha sigue poniendo pretextos para la reducción de la jornada laboral. Le paso el dato tal cual. De acuerdo con la organización, de acuerdo con la organización para la cooperación y el desarrollo económico, México es el país cuyos trabajadores trabajan más horas a la semana. Y ojo con este otro dato. Lo comparamos con América Latina en donde tal cual Argentina, Perú y Costa Rica son los únicos que siguen con la jornada laboral a la par de México de 48 horas. En donde vemos que hay países como Guatemala, El Salvador, Brasil, Colombia y Chile que recientemente pasaron a 42 y 40 horas respectivamente e incluso Ecuador que desde 1997 ya había hecho esta reducción de las 48 a las 40 horas. Y le voy a pasar un dato todavía más interesante, amiga, amigo, porque sí, aunque esto parezca un poquito exagerado, la jornada laboral en México no se ha modificado en más de 100 años. Sí, tal cual. Desde hace más de 100 años no se modifica la jornada laboral en este país. Y dicen por ahí en el Partido Acción Nacional que México todavía no está listo para esto. Lo que está en la mesa de discusión para reformar la Constitución y fijar dos días de descanso por cada cinco días de trabajo los tiene vueltos locos. Y esto se traduciría en un recorte de 48 a 40 horas semanales en el límite legal. Obviamente hay empresarios incluso como Carlos Slim, del cual tenemos sus declaraciones, no han entendido todavía qué es lo que se busca con esta reducción. Y aquí el video en donde observamos y escuchamos tal cual a Susana Prieto, la principal impulsora de esta iniciativa en el Congreso, en la Cámara de Diputados, señala al Partido Acción Nacional como el culpable de que la iniciativa siga detenida. Están en la alianza en todo. El único que... El MC votó a favor. El único que votó en abstención que ahora dice que no es en contra es el PAN. Es el único que ha votado en contra el PAN. Ninguno de sus aliados. Ningún otro de sus aliados ha sido parte de esta negativa. Incluso el propio PRI, el PRI, ha estado a favor, se ha pronunciado en más de una ocasión a favor de esta reducción. Ha sido únicamente el partido azul el que ha detenido de una u otra manera esta iniciativa y hasta en sus declaraciones. Por ejemplo, podemos ver a la candidata presidencial, Xochitl Galvez, quien ha rechazado reducir la jornada de 40 horas. Ella señaló en su momento que México todavía no está preparado y que no es el momento oportuno. Por supuesto, incluso Xochitl Galvez dio unas palabras que, por supuesto, también las dijo Carlos Slim y que, al parecer, no han entendido qué es lo que se busca con esta reducción de jornada laboral. Carlos Slim, en un evento donde fue entrevistado, dijo lo siguiente. Al parecer, ni Xochitl ni Carlos Slim han entendido qué es lo que se busca. Porque la reducción, la iniciativa no busca la reducción de horas salario. No, no. El salario se queda como está. La reducción de las horas laborales es la que se tiene que dar. Está por ahí también el pretexto de la productividad, algo que ya ha sido desmentido y que, por supuesto, con datos, incluso en un parlamento abierto, se dieron a conocer frente a representantes de las cámaras empresariales más importantes de este país. Y es Susana Prieto quien también evidencia, una vez más, a grupos empresariales en conjunto con el Partido Acción Nacional de los culpables de estos pretextos y, por supuesto, de detener la reducción. Se iba a pasar al pleno. Hoy se suponía que eran las conclusiones. Pero antes de las conclusiones, ¿qué temas teníamos, señor moderador? Teníamos jornada, empleo y... Jornada, empleo y estándares de producción. Y ninguno de los empresarios ni representantes del Partido Acción Nacional tocaron los temas. No les conviene porque muchos de los abogados que están presentes aquí y que dicen que la OIT ha recomendado efectivamente que la jornada de 48 horas estaba bien y que hay que reducirla paulatinamente. Eso lo empezó a decir en 1960 y todavía ahorita vienen aquí a decirle a los trabajadores que hace falta tiempo. Creo que la investigadora Viri Ríos les acaba de dar datos trascendentales. Yo les dije cuando decían la proponente, la iniciadora, que yo planteé la iniciativa. Yo la leí en un contrato colectivo de trabajo en la CTM vigente hace 45 años, creo. Yo no descubrí el hilo negro, no me acosté y tuve un sueño. Por supuesto que ya se habían recogido estas estadísticas. Ya estaban los datos. Lo único que hizo Susana Prieto fue tal cual poner la discusión sobre la mesa de la Cámara de Diputados. Una iniciativa que desde hace muchos, muchos años, tal cual señala desde los años 60, se estaba buscando impulsar. Y que el día de hoy ha tenido una negativa, por supuesto, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Y lo podemos escuchar de voz de su representante, del coordinador de este Grupo Parlamentario, Jorge Romero. Es imposible, eso es lo que yo pretendía y pretendo explicar, que en el año 2023 se vuelva una reforma constitucional. Porque si bien, aún saliendo en esta Cámara, si lo hacemos a principios de diciembre, es imposible que en el Senado lo hagan. Pero suponiendo que saliera en el Senado, es imposible que 17 legislaturas, que están a punto de irse a un periodo de receso, pudieran sacar 17, en menos de 5 minutos, una reforma constitucional. A eso me refería, pero con respecto a las 40 horas laborales, nosotros entendemos cuáles son sus ventajas, cuáles no, y pretendemos llegar a un dictamen de consenso. Si se logra ese dictamen de consenso, cuentan 100% con Acción Nacional, porque Acción Nacional, hablo como su coordinador, por supuesto, quiere, ya lo hemos dicho varias veces, apoyar a la clase trabajadora, sin demeritar a todos los microempresarios, por no decir un doctor que contrata a una enfermera y a una secretaria, no sé si ni siquiera se le puede llamar empresario, a todos los profesionistas o personas físicas, que emplean a muy poquitas personas, que son la base de la economía de este país, tampoco afectarles. Logrando ese equilibrio, cuentan 100% con Acción Nacional y con esta reforma. Cuentan con Acción Nacional, dice una persona que también, a su vez señala, que quieren apoyar y están del lado de la clase trabajadora. Esta no es la primera vez que el Partido Acción Nacional se va en contra de una iniciativa que busca reformar la constitución para garantizar los derechos laborales, los derechos de los trabajadores. Al parecer, esperarán otros 100 años o cuando considerarán que México ya está listo para un cambio. Cuando considerarán que las y los mexicanos pueden tener derechos laborales, porque los derechos no están a discusión. Sin embargo, en este Partido Acción Nacional lo han puesto de esta manera. Lo que es una realidad es que este año no va a avanzar probablemente esta iniciativa. Al menos no estará publicada en el Diario Oficial de la Federación. Por lo pronto, la lucha obrera sigue. La Cámara de Diputados será el día 12 de diciembre, punto clave, en donde se manifestarán mexicanas y mexicanos pidiendo la reducción de esta jornada laboral por el derecho de los trabajadores de este país. ¿Usted qué opina? ¿Está a favor? ¿Está en contra? Lo leo. Allí abajito en los comentarios ayúdeme, por supuesto, dándole like, ayúdeme compartiendo este video para que lleguemos a muchísima más gente. Mi nombre es Víctor Rialpando. Esto fue México es Noticia. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!